Vista rápida para Cybertron 21, Transformers Studio Series SS34 Constructicon Longhound Una representación mucho más movie accurate de este personaje, en comparación a su figura Voyager Class en la línea Revenge of the Hole Esta figura no incluye accesorios, sin embargo, podemos ver que en las placas de sus brazos tiene moldeados unos lanzamisiles Los cuales lastimosamente no están pintados Por supuesto, incluye su escenario de la batalla en la pirámide del desierto La posibilidad es bastante buena, aunque manipular los brazos puede ser un fastidio a veces debido a las enormes ruedas que se encuentran en sus hombros En el modo robot, la versión Hasbro se reportó un problema de control de calidad relacionado a su cintura La cual estaba bastante floja Sin embargo, esta es la versión Takara y podemos decir con alegría que no presenta ese problema reportado en la versión Hasbro Ya para finalizar, pasamos a ver su modo alterno de camión volquete En la versión Hasbro también se reportó que los paneles no encajaban correctamente Como podemos ver en la versión Takara, ese problema no existe Todo queda muy bien conectado Esta figura forma la pierna derecha del estudio Series Devastator Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21 No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y de activar la campanita de las notificaciones ¡Nos vemos!